Muy buenas noches amigos de Mixman Films México, hoy nos encontramos por segunda ocasión en las cómodas instalaciones de Blau Bar aquí en Texcoco, vamos a disfrutar de una verdadera noche mágica como sólo Blau Bar nos las puede ofrecer así que empecemos a disfrutar de esta noche de estas imágenes y de la gente bonita que sólo asiste a este lugar, Blau Bar Texcoco. Así es amigos esta fue nuestra segunda visita a Blau Bar y nos dio muchísimo gusto ver cómo ha ido evolucionando este maravilloso lugar. Blau Bar a pocos días de haber celebrado su aniversario sigue en el gusto del público quien cada fin de semana se la viene a pasar de lo mejor en esta que es su casa, Blau Bar. En esta ocasión fuimos invitados para llevarles las imágenes y que ustedes mismos ahí en casa vean y se animen a visitar este lugar ya que se la van a pasar súper bien. Desde el inicio de la noche el DJ residente sabe exactamente qué música programar mientras los invitados llegan y empiezan a vivir la noche. En punto de las 12 horas las luces se apagan y ahora sí a comenzar con el reventón. Ya para esta hora el lugar se encontraba lleno y esto sucede cada fin de semana y nuevamente el DJ nos lleva por una serie de ritmos que sólo aquí en Blau los podremos disfrutar. Nada se compara con Blau, de verdad todo todo se queda corto con Blau. Oye cuéntale a la gente cómo te tratan aquí en Blau, cómo está el servicio? Está súper padre, está súper padre el lugar. El lugar está muy rico ¿no? para disfrutar, para cotorrear. Para platicar, para bailar, está súper padre. La gente bonita ¿dónde se viene a divertir? A Blau. De repente y sin que uno se dé cuenta todo se vuelve mágico, las luces, el video, la gente, todos estos elementos hacen que Blau sea la mejor opción aquí en Texcoco. El lugar es de lo mejor que hay en Texcoco, las instalaciones más que nada la música y el ambiente es increíble. Vénganse a Blau, vénganse a conocer gente bonita, gente diferente, gente con clase, vénganse a divertir a un buen lugar. Así es, Blau la mejor opción y bueno pues el mejor lugar en Texcoco. Seguimos. El público asistente da fe de lo que le estoy hablando. Nuestra estancia en este lugar fue increíble. Disfrutamos a cada momento la música, el ambiente y la gente bonita que se da cinta aquí. Música ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, ¿cómo ves el lugar, las instalaciones? Excelente. ¿Cómo te han tratado? Todo es perfecto, todos deben de venir aquí en serio. Es muy bueno el trato que te dan aquí, el servicio es perfecto. Y bueno, ustedes están comprobando que la gente bien, la gente bonita está aquí en Blau, ¿no Mayra? Sí. Lo mejor en Texcoco está aquí en Blau Bar. ¿Cómo te están atendiendo los meseros, la puerta, seguridad, cómo? De lo mejor, es el mejor servicio que hay en Texcoco. Se la pasan súper bien, buen ambiente, te tratan súper padre. ¿Estás de acuerdo conmigo que el DJ está de lo mejor, siempre tocando lo más actual y con buen ambiente? Siempre tocando lo más actual, lo mejor, y aparte es el buen ambiente que pone aquí en Blau. Música No cabe duda, el mejor lugar en Texcoco ya tiene un nombre. Y desde hace un año, Blau Bar es la mejor opción para divertirse y disfrutar de una noche magnífica. Servicio, comodidad, buena música, y la mejor gente solo aquí en Blau. Sigamos disfrutando la fiesta y sigamos descubriendo a las chicas guapas esta noche aquí en Blau. Música Muchísimo, está muy padre. Oye, cuéntale a la gente cómo ves el servicio, cómo te han tratado desde la entrada hasta los baños. Todo, todo está muy padre y se lo recomiendo muchísimo. Oye, ¿por qué venir a Blau aquí un fin de semana y no irte a otro dentro de por acá? Porque aquí me la paso muy bien y es muy divertido. Entrada la madrugada, los beats seguían variando la velada y cada género entraba en su punto para hacer gritar y bailar a toda la gente. Música Música Y ahora, cuando llegamos a la entrada de Blau y nos topamos con unos clientes que seguramente vienen a disfrutar las noches mágicas aquí en Blau. ¿O no? ¿Cómo estamos? Excelente, el mejor lugar de Texcoco. ¿Por qué venir aquí a Blau a disfrutar el fin de semana? La mejor gente y el mejor ambiente. ¿Tú qué opinas? La pura fiesta. ¿Y aparte ya vimos allá adentro las chicas están? No, pura calidad, eh. Oye, ¿cómo ven el servicio? Ustedes que ya son clientes de aquí, ¿cómo ven el servicio en cuanto a la puerta, seguridad, barra, cabina, baños, todo? De lo mejor, excelente, pura gente bien. Acá de este lado, ¿qué opinión nos puedes dar? El que no quería hablar lo vamos a hacer hablar. Muy bien, igual, muy buen servicio, bastante seguro, muy bien para divertirse aquí. Yo digo que la gente bonita se viene a divertir aquí a Blau, ¿no? Así es, toda la gente viene. Y entonces, ¿qué hacen ustedes aquí? Los veo, con razón están en la entrada, no los dejan entrar todavía. Oye, recomiéndale a la gente a Blau, ¿no? A toda la gente le recomiendo a Blau. ¿Tú me recomiendo a Blau? Blau y Texcoco. ¿No hay mejor lugar? Blau. Los esperamos aquí en Blau. Los dos niveles de este lugar en plena fiestota, llevándonos al clímax en cada canción. Dile y coméntale a la gente cómo se ponen las noches aquí en Blau. Nada más, deberían de venir todas las noches y se pone padre. Hay buen ambiente, buena música, buenas personas. Vengan. Está súper bien el ambiente, la limpieza, el servicio. Me encanta. Súper bien. ¿Qué podrías pedir más en una noche de reventón aquí en Blau? Que vengan. Es el mejor lugar de Texcoco. La gente bonita se divierte en dónde? En Blau. Lo mejor en Texcoco, no mames. Súper bien. La gente bonita se viene a divertir aquí. Y bueno, tú cuéntale a la gente cómo está el ambiente acá. No, no, no. Vénganse para aquí a Blau. Lo mejor con Mau. Muchas gracias. Qué bueno que armas esto. Perfecto. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Al 100, la gente la va bastante bonita. El ambiente muy tranquilo, muy seguro. Y bueno, todos disfrutando. Algo de lo que a uno como cliente le encantaría disfrutar en cualquier lugar es la seguridad. Aquí vemos que tu chamba es muy relax porque la gente viene a divertirse, a bailar, a disfrutar. No tanto a pelear ni nada de eso. Ustedes están al pendiente, pero la seguridad debe de estar siempre al pendiente. Pero pues, un trabajo sencillo. Sí, la verdad es que mira, la gente aquí en Blau es bastante bonita. Regularmente vienen a divertirse. Cero problemas. Únicamente estamos para cualquier disturbio. Blau sigue en esta constante transformación sin perder su esencia. Y esto ha sido lo que lo ha mantenido en el gusto del público. Así que ya lo saben y si no escuchen esto. En todo Texcoco no hay otro lugar tan mágico como este. Un lugar seguro, limpio y con la mejor atención por parte de todo el personal. Si ustedes no se quieren quedar fuera de este concepto, anímense a vivir una nueva experiencia bajo el control de todo el personal de Blau. Ellos harán que cada fin de semana sus reventones sean inolvidables. Así que no olviden visitar Blau en su próxima noche de antro. Mixman Films recomienda al 100% este magnífico lugar, Blau Bar Texcoco. Blau Bar simple y sencillamente es el lugar de Texcoco. No existe nada más, solo Blau.